...que se fue creciendo este fin de semana el Frente Amplio Opositor rumbo al 2018. ¿Cuál es tu sentir? Pues, confiamos que es un paso muy importante el que otras fuerzas políticas, en este caso el PRD, hayan anunciado que estén en disposición de construir este Frente Amplio Opositor, que, sin lugar a dudas, lo primero que se tiene que discutir es un proyecto de país y qué propuestas de gobierno y legislativas se tendrían que impulsar desde un Frente Amplio Opositor. Es decir, no podría ser nada más una oferta electoral que no tuviera una descripción muy clara de lo que sería en el gobierno y de lo que sería en el ámbito legislativo. Seguramente esto tienen, pues, tienen que dedicarle muchísimas horas ambos partidos políticos u otras fuerzas también que se vayan a unir precisamente a este Frente. Diversos incidentes de corrupción que además han derivado en, pues, un absoluto, en una absoluta impunidad, tal cual. Y, pues, todo el problema tanto de seguridad que sigue creciendo, de inseguridad que sigue creciendo en el país. Entonces, la corrupción, el manejo económico y la seguridad deben ser temas fundamentales para poder hablar de un Frente Amplio Opositor. Además de muchos otros temas que seguramente cada fuerza política traerá. Por supuesto. Finalmente, la militancia de Acción Nacional aquí en la capital, ¿cómo está tomando esta noticia de ese precisamente de la posibilidad de que se pueda dar el Frente Amplio Opositor? Pues nosotros vamos a escuchar a la militancia. No hemos hecho un trabajo de consulta propiamente. Y habremos de escucharla y ver qué es lo que los militantes de Acción Nacional están priorizando. A mí me parece que lo más importante, lo que debemos dejar por encima de todo, es proyecto de país, proyecto de ciudad, más allá de cualquier ambición o pretensión. Yo no veo que estemos limitados o que no podamos sacar adelante eso. De acuerdo. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias por participar aquí en El Punto Crítico. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, de verdad que gracias por la oportunidad de platicar y de poder aclarar que este Frente Amplio Opositor inicia como un planteamiento para poder construir proyecto de gobierno y proyecto legislativo. De ninguna manera está pensado solamente como una alianza electoral y tampoco está suscrita ninguna alianza con ningún partido político. El PAN simplemente ha manifestado su interés en que se haga un frente opositor para sacar al PRI y para construir proyecto de gobierno. No hay firmado nada con ningún partido todavía ni tampoco empeñado la palabra a ciegas. Eso lo quiero dejar muy claro para que no se piense. Claro. Como ya hay la disposición, pues ya nos entregamos a una causa o algún partido ya se entregó a nuestra causa. Simplemente está esa disposición de construir proyecto de gobierno hasta este momento es lo único que hay y lo celebramos. Ojalá y sí, genuinamente, varias fuerzas políticas logremos sacar un proyecto de gobierno y legislativo que nos dé la posibilidad de transformar a nuestro país, de sacar al PRI del gobierno y que sacando al PRI tomemos mejores decisiones para bien de nuestro país. Muy bien. Mauricio, muchas gracias. Buenas tardes. Hombre, muchas gracias, Miguel. Que te vaya muy bien. Buenas tardes a todos. André, pues un abrazo.